La Tomatina, ¡ah, ah! La Tomatina, ¡oh, oh! La Tomatina, ¡ah, ah! La Tomatina, ¡oh, oh! Tómate por aquí, tómate por allá Toma, tómate, tómate...! Dame Tomate, dame Tomates Lánzalo ya, lánzalo ya Lánzalo ya, lánzalo ya La tomatina Tómate por allá, tómate por aquí, tómate por aquí. ¡Lázalo ya! ¡Lázalo ya! ¡Lázalo ya! ¡Lázalo ya!